Para toda Colombia Ay, y aquí lo traigo señores, aquí lo traigo mi hermano Esta cumbia si es sabrosa, todo el que la baila goza Esta cumbia que dedico, a lo con ella lo rico Esta cumbia que resuena, y que hace olvidar las penas Ritmo con sabor costeño, pa' que gocen los isleños Ritmo con sabor de cumbia, pa' que baile con sanduca Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Rubia Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Para toda Colombia Barranquilla, Santa Marta, Pucaramanga Cincelejo, Valladolta y Riohalla Bogotá, Pucuta Medellín Maicao Pucuta Así no ma' Así no ma'